La última vez que el Real Madrid perdió una final internacional el Real Madrid vio cortada su racha de triunfos en finales internacionales 18 años después, no perdía desde el 2000 cuando lo hizo en la Intercontinental ante Boca Juniors, y después de 13 títulos conquistados cayó derrotado en la final de la Supercopa de Europa de Tallín ante el Atlético de Madrid. La derrota en la prórroga en la Supercopa de Europa, su primer partido de la temporada 2018-19, dio por finalizada una racha de récord de finales ganadas. Desde el 28 de noviembre de 2010 cuando perdía 2-1 ante Boca en la Copa Intercontinental en Tokio por un doblete de Martín Palermo que anulaba un golazo de Roberto Carlos. Fue ante Boca Juniors el año 2000 con dos goles de Palermo desde entonces el conjunto madridista venció todas las finales que jugó en competición europea y mundial de clubes. Conquistó 5 ligas de campeones, 4 Supercopas de Europa, 3 mundiales de clubes y una intercontinental. Meditación 300 Obstained 300 Encarna 300